Hola, soy José Espílico. Tengo más de 15 años de experiencia implementando SAP SD y su diferente interrelación con los otros sistemas SAP dentro de Latinoamérica. En el curso comenzaremos con los fundamentos, aplicaciones y revisión de la estructura organizativa de SAP SD. Luego, veremos los datos maestros del ciclo comercial, desde su creación, jerarquización de clientes, condiciones de precio, además de los circuitos comerciales, pedidos, entregas, facturas y cotizaciones. Posteriormente, aprenderás a profundidad los procesos para la gestión integral del transporte y entrega de mercadería que se pueden realizar en SAP. Por último, veremos cómo se realizan de manera adecuada los distintos tipos de facturación y la verificación de disponibilidad de productos. Con nosotros aprenderás de manera práctica y completa mediante el desarrollo de proyectos reales, talleres aplicativos y el desarrollo de un proyecto integrador en el cual simularás los procesos comerciales e-commerce para una organización. Llevando este curso, obtendrás seis meses de licencia SAP. Además, te brindaré manuales, atajos y soporte técnico en SAP. Al finalizar el curso, contarás con un certificado a nivel KeyUser SAP y respaldado por SAP Open Ecosystem. Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en el módulo de ventas y distribución de SAP. Capacítate ahora y logra tus metas.